Amigos, ¿cómo están? Me da mucho gusto saludarlos y les quiero compartir una receta que pues me dio una grata sorpresa o un regalo para los que me siguen en Instagram. Participé en un giveaway de una licuadora personal de Oster y las mejores recetas por finalistas y entré con la mía y de ahí pues hicieron unas votaciones y gracias a todos los que votaron por mi receta pues me gané la licuadora. Entonces quiero compartirles la receta con la que gané la licuadora que la verdad está padrísima, o sea está, estás haciendo unos smootices, unos licuados en segundos y la textura se fue cremosita, pero bueno, esta receta yo la llamé smoothie brownie, pero no quedó en esta ocasión tan chocolatoso, quedó un poco verde y lleva espinacas, porque usé otra marca de cocoa, que está con menos, tiene más sabor, es más intenso, es más concentrado, pero no logró hacer como el color chocolate. Entonces, el sabor quedó delicioso, eso sí, ¿eh? Pero ustedes si tienen otra marca de cocoa, la que usen, ahí le van echando dependiendo de qué intenso quieran el sabor del chocolate y probablemente puede que ese smoothie quede chocolatoso o puede quedar un poco verde como el mío porque no pinto tanto, pero porque el sabor es muy fuerte, pero no importa. El chiste es que sepa rico y aparte es nutritivo y puede sustituir tu desayuno porque está muy completo este smoothie. Espero que les guste mucho y acompañen a ver la receta. Para el smoothie vamos a necesitar medio plátano maduro, un cuarto de pieza de aguacate maduro, un tercio de taza de avena en hojuelas, una taza y media de espinacas baby, una cucharada de coco en polvo sin azúcar, un dátil sin semilla y una taza de leche vegetal o bebida vegetal. Si lo prefieren pueden agregar canelita en polvo. Vamos a licuar todos los ingredientes, pueden ponerle hielo si prefieren. Y es todo, con esto ya tenemos nuestro smoothie súper rico, chocolatoso, saludable y completo. ¿Qué tal? ¿Qué tal les pareció la receta? A mí me encanta este smoothie porque el dátil le da el sabor dulzón. Aparte que metimos fibra con espinaca, es una manera de meter verduras. Si ustedes tienen niños y batallan con los niños para que comen las verduras o las espinacas, a mí por ejemplo me chantajeaban con Popeye porque yo sí era muy, muy melindrosa para comer. Creo que con los smoothies y los licuados podemos lograr que muchos miembros de la familia integren verduras a su alimentación. Y la verdad es que sabe riquísimo, lleva avena, te da saciedad, está lleno de fibra y por ejemplo si ustedes entrenan súper intenso pueden tomarse ese smoothie, incluso ponerle un poquito de proteína en polvo si la consumen. En fin, pueden desayunarlo, comer snack, como quieran. Espero que la prueben, espero que les guste mucho. A mí me encanta este smoothie, le pueden poner hielito si hace mucho calor. Disfrútenlo, simplemente aprendamos a comer más verduras, a meter más nutrientes y alimentos saludables a nuestro organismo, más naturales y disfrutemos de comer que es algo que todos tenemos que hacer, sin culpas. Hasta luego, nos vemos en el siguiente video.